Anoche estuvimos en los Monitor Music Awards. Bueno, es una gala donde se premia lo más reconocido de la radio y es que realmente se hace un recorrido por las radioestaciones de todo Colombia para exaltar tantos locutores como emisoras, que son canales fundamentales en la consolidación de los éxitos musicales. Ahí están llegando los personajes, todos los artistas invitados y empieza la noche con Yandar y Josie, pero hay que meterle también sabrosura en la vida, vea este bailecito. Oiga, es que había de todo. Había champeta, había rancheras, tuvimos salsa, tributo al Lloy a Arroyo. Definitivamente por este escenario, a nivel de presentaciones que se conocieron como Showcase, pues desfilaron artistas de todas partes del mundo. Y además ese tributo al Lloy a Arroyo fue un espectáculo, pero atención Colombia, porque la calle La Manda Más fue galardonada y ganadoratada. Claro, estuvimos nominados en la categoría de Mejor Emisora Popular de Bogotá y adivine qué, ganamos la calle. Escuchen esto. Y agradecimiento a todos los medios de comunicación por el apoyo, pero hay un medio de comunicación en el que tuvimos el placer de hacer una canción que lleva seis años siendo la canción de ese medio de comunicación. Así que el galón de esta noche es La Calle. En el caso regional mexicano, La Calle La Manda Más. Muchas gracias. Aplausos. 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 CC por Antarctica Films Argentina